Nuestro amparo es Dios y pronto auxilio en la tormenta no debemos temer aunque el mundo se remueva Nuestro amparo es Dios y pronto auxilio en la tormenta no debemos temer aunque el mundo se remueva aunque montes y collados se traspasen al mismo mar Jehová el Dios de Jacob es nuestro amparo y fortaleza no debemos temer ninguna calamidad pues nuestro refugio y nuestro amparo es Dios pues nuestro refugio y nuestro amparo es Dios Dios Hola amigos, espero que hayan disfrutado este video y el mensaje en esta canción y si fueron inspirados o si les fue de bendición los animamos a que nos ayuden a compartir este video con otros para que así podamos llegar a más gente con esperanza también los queremos invitar a que dejen sus comentarios en la casilla de comentarios abajo porque nos encanta y nos inspira a leer de cómo estas canciones y este canal les está tocando sus vidas y es más, me gustaría compartir algunos testimonios que hemos recibido y si compartes tu testimonio puede que en algún video pronto o futuro podamos leerlo también nos escribe Carlos Saúl hace unos videos atrás que colocamos dice en este momento estoy pasando por un momento de mucho estrés y casi sentí que me iba a enfermar de algo esta música celestial me regularizó gracias por compartirla qué bendiciones saber que Dios está usando esta música para tocar sus vidas a mí me da tanto ánimo y me alegra tanto después recibimos otra persona que nos escribe Dainara González y nos dice mi niña desde su nacimiento se le hacía difícil dormir desde hace un par de años atrás había comenzado a ponerle música de Mozart para bebés eso le ayudó pero esta noche le puse esta música y la ayudó aún mejor a Dios sea la gloria qué lindo saber que la música de Dios puede ayudar hasta a los niños a descansar mejor y otro nos escribe otra persona Edward y dice mi esposa y yo estábamos convencidos de escoger solo música que se conformase a los estandartes de Filipenses 4-8 que dice todo lo que es verdadero todo lo que es noble todo lo que es puro todo lo que es de buena reputación o que tiene alguna virtud y borramos casi dos tercios de nuestra música cristiana de la música que tenemos y estamos tan alegres que lo hicimos hay tanta inspiración en los escritos inspirados que están rogando que se les componga música amamos los tonos de la melodía majestuosa y dulce en las armonías de la composición de ustedes por favor más Eduardo nos escribe así que si nos escribes también tu comentario nos sería de mucho ánimo el saber cómo está tocando tu vida estos cantos y esta promesa que acaban de escuchar a mí me ha dado mucho ánimo donde dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y en que se traspasan los montes al corazón de la mar no sé qué es lo que tú estás pasando pero esta promesa nos dice que Dios es un amparo un amparo refleja la idea de protección de cobertura amparo cuando hay una tormenta cuando está cayendo granizo cuando buscamos amparo cuando buscamos amparo y quizás estamos pasando por una tormenta en nuestra vida yo he pasado por tormentas a veces de salud física a veces salud emocional mental podemos luchar con depresión con ansiedad tormentas y el Señor dice que Él es un amparo pero también es una fortaleza una fortaleza es donde uno va para protegerse de un enemigo en este mundo tenemos un enemigo la Biblia dice que es el diablo que busca seducirnos tentarnos para hacernos caer para apartarnos de Dios y para destruirnos y Él es un enemigo muy astuto pero Dios es mucho más poderoso que el enemigo cualquiera sea las tentaciones o ataques del enemigo no trates de defenderte y de luchar con tus propias fuerzas será inútil te lo puedo decir por propia experiencia pero el Señor dice que Él es una fortaleza cuando viví en Europa por algunos años pude visitar en Austria fortalezas castillos y es impresionante como están construidos en la roca y son poderosos y son preparados para hacerle frente al enemigo el Señor es la mejor fortaleza a la cual tú puedes acudir así que te animo si estás luchando con una tormenta si estás luchando con el enemigo ve al Señor a buscar amparo y fortaleza y cuando haces eso David dice no temeremos aunque la tierra sea removida a veces parece que el piso debajo de nosotros es removido quizás recibimos el diagnóstico que estábamos nunca esperando recibir quizás algún amigo cometió suicidio quizás has perdido un ser querido has perdido alguien cariñoso pero quizás aquellos que te deberían proteger han abusado de ti o te han maltratado y parece de repente que tu vida venía más o menos bien pero que el piso se sacó debajo de ti David dice aunque eso suceda no temeremos porque el Dios de Jacob está con nosotros quiero animarte a que aunque sientas a veces que el Señor el Señor no está presente en tu vida Él dice yo nunca te dejaré nunca te abandonaré siempre estaré con la diestra de mi justicia siempre estaré a tu lado Él promete eso y aunque a veces nuestros sentimientos cambian el Dios del universo te ha creado y te ama infinitamente y Él solamente respetará si nosotros decidimos y lo rechazamos continuamente y le pedimos que se aleje entonces respetará nuestra decisión aunque le quebranta su corazón pero si tú le permites que Él esté a tu lado Él nunca te dejará nunca te abandonará y aunque parezca que la tierra sea removida Él está a tu lado que Dios te inspire con esto que Dios te anime y fortalezca y si quieres seguir escuchando este canto puedes descargar la pista para este canto en el link de abajo también puedes encontrar la partitura y una pista de acompañamiento donde puedes cantarlo si quieres y compartirlo con otros también si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas así cuando subamos nuevos videos puedes recibir las notificaciones del nuevo contenido y quiero en forma especial agradecer a aquellos que están apoyando este canal hay algunos con un poquito otros con más pero hace una diferencia estos videos no podrían ser producidos sin tu ayuda así que muchas gracias por ser parte de nuestra familia al ayudar a producir este contenido y quizás tú te preguntas ¿cómo puedo yo apoyar para crear más de estos videos? ¿cómo puedo ser parte? ve al link de abajo ya sea con una donación o ya sea con el link de Patreons con donaciones mensuales con beneficios puedes contribuir para traer esperanza a otros y si quieres también escuchar esta música en otras plataformas puedes buscar Spotify Amazon Music Apple Music y encontrar ahí nuestra música bajo el nombre Give Glory que el Señor que el Señor te bendiga continúa mi desafío para ti es hasta que nos veamos en el siguiente video continúa haciendo de Dios tu fuerza tu refugio tu amparo y fortaleza tu pronto auxilio en la tribulación que no lo uses de último auxilio sino tu pronto auxilio tan pronto te veas en un momento de desánimo de ansiedad de dolor de pérdida busca al Señor clama levanta una oración y dile Señor sé mi auxilio no quiero pasar a través de esta tormenta no quiero enfrentar a este enemigo solo necesito tu ayuda y cuando tú le das ese permiso inmediatamente con su presencia está ahí para hacer tu amparo y tu fortaleza que Dios te bendiga nos vemos en el próximo video con su presencia con su presencia